Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Aquí es Julio Cañete de Rubetim. Hoy tenemos otro vídeo más de nuestra guía de hipertrofia. En concreto os hablaremos sobre los cuádeces. Os daremos una serie de principios básicos y tips para mejorar en vuestra programación y en vuestra hipertrofia de este grupo muscular. Así que sin más, vamos a ello. Vamos a empezar a hablar por el volumen. Volumen mínimo. ¿Qué volumen es el mínimo que debemos realizar en este grupo muscular para mantener las ganancias que hayamos tenido anteriormente? Pues serían 6 sets semanales, obviamente ejercicios multiarticulares en los que podamos mover moderadamente pesadas y repeticiones de calidad. ¿A partir de qué rango de sets podemos empezar a planificar nuestro mesociclo para empezar a desarrollar musculatura dependiendo del nivel de cada persona? Pues 8. A partir de 8 series semanales es un buen comienzo para empezar a desarrollar nuestro mesociclo. ¿Cuál es el rango óptimo? El rango óptimo sería entre 12 series semanales y 18. Ahí es donde nos deberíamos de mover durante todo el mesociclo, ir subiendo y luego haciendo otros ciclos. Y luego el máximo volumen recuperable serían 20. Yo creo que 20 serían muchas. Y he puesto un ejemplo que haríamos, por ejemplo, si tenemos frecuencia 2, 10 series de sentadillas y 10 series de prensa serían muchos. O si tenemos frecuencia 3, que vamos a hacer 7 series de sentadillas, 7 series de otra variante de sentadillas y 7 series de predebancas sería bastante. Entonces lo óptimo es moverse entre 8, empezar el ciclo en 8, y luego entre 12 y 18 sería lo más efectivo para desarrollar este grupo muscular. ¿A qué intensidad debemos realizar o trabajar los ejercicios para este grupo muscular? Este es un grupo muscular que siempre va a responder mejor al volumen que a los kilos. Con esto no quiero decir que no debe de levantar pesado. Debe de levantar pesado, pero dándole siempre más prioridad al volumen. Para los ejercicios multiarticulares, es decir, sentadillas, prensas, langis, todo eso, debemos de movernos entre 8 y 15 repeticiones. Entre ese rango tenemos un volumen suficiente y una intensidad suficiente. Tenemos que intentar buscar equilibrio en esos dos para no hacernos muy bueno en uno y muy malo en otro. Y en ejercicio aislado, pues sí podemos realizar un poco más de repeticiones. Entre 15 y 20, por ejemplo, en un despre, o si-si-esquad, o rusia-esquad, por ejemplo. ¿Qué frecuencia le daríamos a este grupo muscular? La óptima es entre 1 y media y 3. Como expliqué en el vídeo anterior, 1 y media significa una sesión pesada y otra sesión más liviana, dos sesiones o incluso tres. Todo eso va a depender del nivel de atleta o de la persona, de la fuerza que tenga esa persona, de la capacidad de ejercer fuerza y del tamaño. Si tú eres un atleta que mueve muchos kilos, pues yo creo que una sesión y media estaría bien, porque en la primera sesión vas a mover tantos kilos que vas a crear muchos tres y vas a necesitar tiempo de descanso. Pero si tú eres un atleta más liviano, o incluso más novatos, en los que no mueves esa cantidad de kilos, yo creo que tres veces a la semana puede realizar piernas, porque ninguna de esas tres veces va a levantar una cantidad de carga tan elevada que necesites tanto tiempo de recuperación. ¿Cómo periodizaríamos el entrenamiento de cuádrices? Yo creo que lo más efectivo, dependiendo también el objetivo de cada persona, simplemente hablando directamente de la hipertrofia, lo más efectivo es hacer un mesociclo 2, moviéndonos en el rango de 8 repeticiones, moviendo medio pesado a serie de 8. Hacemos por ejemplo un mesociclo y volvemos a repetir, intentando aumentar, haciendo la misma repetición, aumentando un poco el peso. El tercer mesociclo, entonces bajaríamos un poco el peso y aumentaríamos el volumen, haríamos series de 15. Y luego, por ejemplo, haríamos otro cuarto mesociclo, moviéndonos entre una serie de repeticiones, entre 5 y 8, donde podemos levantar más pesado, intentando hacer el volumen mínimo. Entonces ahí levantamos más pesado y tenemos más capacidad de recuperación porque nuestro volumen total es menor. ¿Qué ejercicios son los más eficientes para trabajar este grupo muscular? Bueno, pues los más eficientes serían sentadillas, barra alta sobre todo, let's press, prensa, hack squat y split squat en todas sus variantes. Puesto entre comillas, o entre paréntesis, sentadillas frontal. Sentadillas frontal, todo esto va a depender de la anatomía de cada persona, de las relaciones entre tus palancas, de la longitud de tu femur, de tu torso, etc. Pero en general, ¿vale? Contextualizando en general para la población normal, yo creo que la sentadilla frontal es un buen ejercicio de cuádriceps, tiene un buen rango de movimiento, pero crea demasiado torque en la espalda baja. Entonces te vas a limitar, para exprimir bien ese ejercicio, la espalda baja va a petar antes que el cuádriceps. Entonces eso, sentadillas, barra alta, sobre todo, prensa, hack squat y split squat. Y por ejemplo, he puesto aquí un ejemplo de frecuencia 3. Si nosotros tuviéramos frecuencia 3, encuadrides de cómo, qué ejercicios realizaríamos. Por ejemplo, el primer día, haríamos sentadillas, barra alta, 4 series de 8 pesadas. El segundo día, haríamos otra vez sentadillas, barra alta, pero un poco más light y con más repeticiones. 4 series de 15. Y el tercer día, haríamos, por ejemplo, ulex press, 4 series de 10 en repeticiones moderadas. En total sería el mejor volumen, la franja de volumen más óptima. Serían 12 series. Luego puedes aumentar series dependiendo de tu objetivo también. He puesto aquí que realizar estos 3 ejercicios, es decir, los ejercicios que seleccionemos en nuestro mesociclo, mantenernos durante todo el ciclo, durante mínimo 5 o 6 semanas. Porque hay mucha gente que realiza en la serie de los 10 de piernas, 3 series de sentadillas, 3 series de prensa, 3 series de extensión de cuádrices, 3 series de si-si-squad. Entonces, le das mucho estímulo, pero no mecanizas ningún movimiento bien. Y voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú siempre haces todos estos ejercicios, y tú haces en un ciclo todos los ejercicios posibles de cuádrices. Para el siguiente bloque o el siguiente mesociclo, ¿qué ejercicio seleccionas? No puedes cambiar ninguno porque ya lo has tocado todo. Entonces, mejor escoger menos ejercicios, pero especializarte en esos ejercicios, y cuando cambie de bloque, cambie el ejercicio. Todo esto también dependerá del nivel de la persona. Personas, sujetos intermedios, sujetos novatos, pueden mantener los mismos ejercicios durante 4 o 5 vueltas al ciclo. Sujetos más experimentados, como digo siempre, necesitan un poco más de variante del estímulo, entonces sí es más interesante cambiar la variante o cambiar el ejercicio por total, dependiendo del ciclo en el que se encuentre. Y he puesto aquí un ejemplo. Tenemos que intentar simplificar, como acabo de decir. Imagínanos que hay dos sujetos, un sujeto A y un sujeto B. El sujeto A va y hace 10 de piernas. 3 series de sentadillas a 10, y 3 series de extensiones de piernas a 10. Está haciendo dos ejercicios. Y el sujeto B solo hace un ejercicio, solo hace sentadillas, pero hace 6 series, de esas cuales 3 son pesadas y cuando usted acumule fatiga sigue haciendo sentadillas, pero un poco más liviano. Entonces esa persona al siguiente ciclo tendrá más oportunidades de selección de ejercicios porque no está tocando todos los ejercicios posibles en la misma sesión o en el mismo ciclo. Hablando de las descargas, es interesante en este músculo, cuando hablemos de las descargas, introducir ejercicios metabólicos, como super series de drop sets, series gigantes, incluso entrenamiento de oclusión. Esto nos va a ayudar a descansar las articulaciones, a descansar nuestro sistema nervioso, para luego cuando luego empecemos a introducir otra vez pesado, estar fresco y poder tener una progresión. Y recordar que siempre debemos realizar el máximo run, ejercicio con el máximo run de movimiento, y nosotros tenemos que tener la intención de realizar el ejercicio con la mejor técnica posible, sin dolor en la espalda, obviamente, con el máximo recorrido. Porque hay chicos que hacen sentadillas, hacen un cuarto de sentadillas, y se creen que es así. No siento el cuádrice, es que es normal que no lo sienta. El cuádrice trabaja con máxima flexión de rodillas. Hay ejercicios muy interesantes, si, por ejemplo, en la sentadilla no puedes llevar, por tu anatomía, o porque tú tienes el lumbar débil, no puedes llevar un rango de movimiento al máximo, hay ejercicios muy interesantes, como serían las variantes de espliescua, que hice un vídeo sobre ello. Y hay una en concreto, que te lleva, o te permite tener el máximo rango de movimiento en tu rodilla, que sería una espliescua con déficit, incluso si tienes una safety bar, te puedes agarrar al rack, y no te vas a limitar ese equilibrio, y puedes llevar en cada repetición, bajo carga, las rodillas, en este caso el cuádrice, al máximo rango de movimiento. Así que esto es todo chicos, espero que os guste el vídeo, y nada, nos vemos en un próximo vídeo de los tragueres hipertrofias. Un saludo.